Sean todos bienvenidos, tanto amigos como hermanos, a este lindo programa que estaremos presentando. Es una historia muy linda y sé que te va a gustar. Es la triste historia de un joven que se marchó de su hogar. Así que no te me vayas, pues yo te estaré observando. Mejor esperemos juntos el año que va llegando. Gracias. Papá, papá, aquí está el dinero del ganado que vendimos. Gracias a Dios, todo está marchando bien aquí en la finca, papá. Yo siempre he confiado en ti, hijo. Gracias por ese gesto. Papá, papá, papá. Sí, hijo, dime. Papá, llevo mucho tiempo pensándolo muy bien y la verdad que he tomado una decisión porque no quiero terminar mis días en este monte. Quiero salir a conocer otros lugares, otras provincias. Así que llevo mucho tiempo pensando esto, papá, y la decisión que he tomado es que quiero que me des mi parte, que me corresponde, porque me voy. ¿Qué, papá? Esto es injusto. ¿Cómo este flojo va a estar pidiendo herencia si él no hace nada en esta finca? Eso es lo que es un flojo y va a estar pidiendo herencia. ¿Tú has pensado bien, hijo, lo que has dicho? Sí, papá. Ya yo tomé mi decisión. Llevo mucho tiempo pensando esto y me voy. Pero, hijo, ¿dónde puedes estar mejor si no aquí a mi lado, en la hacienda? Sí, papá. Dame mi parte que me corresponde porque me voy. No, papá, esto es injusto. ¿Cómo le vas a dar plata a este flojo para que se la derroche? Está bien, hijo. Si así lo has pensado, así será. Joven, buen mozo, rico, me voy a disfrutar. Tengo el mundo entre mis manos. Joven, hijo, aquí está el efectivo. Que la providencia te acompañe. Pero si algún día se te acaba el dinero y los amigos te abandonan, recuerda que hay un padre que te espera con los brazos abiertos. Tom. No te me pongas romántico, mi viejo, porque tú también fuiste joven y disfrutaste de la vida. Ahora me toca a mí disfrutar. Así que, écheme la bendición, papá, porque me voy. Que usted bendiga, hijo. Amén. Chao, hermanito. Esto es injusto, padre. Lo que tú hiciste es injusto. Déjalo, hijo, que recorra mundo. Oye, es tarde y mi amigo Andrés no ha llegado. ¿Qué le pasaría, muchacho? ¿Será que ha fracasado? Aquí estoy, muchacho. Llegaste, Andrés, llegaste. Claro que sí, aquí estoy. ¿Y este qué, amigo Andrés? Este es el dinero que he traído para que nos gocemos. Creíamos que ya no eras un hombre. ¿Cómo que no? Porque mi papá se puso romántico. ¿Y qué le dijiste tú? Y mi hermano casi que me pega. Pero lo importante es que aquí tengo el dinero. Más nada, papá. Así que vamos a gozar, muchachos. Vamos a gozar. Vamos a la fiesta. ¡Vámonos! ¡Música! Sí, música. Vamos a gozar en esta noche. ¡Brindemos! ¡Brindemos! ¡Vamos! ¡Que vivan los amigos! ¡Que vivan! ¡Que vivan el dinero! ¡Que vivan! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! Oye, voy a pedir otro trago porque nos estamos quedando secos. ¡Cantinero! Dígame. Tráigame una botella, cantinero, para brindar con mi amigo Andrés. Mesonera, vaya, atiéndeme ya al personal. ¡Vámonos! Ok, muchachos, yo voy a servir este trago por mi amigo Andrés, para que todos brindemos. ¡Eso! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a colocarnos todos de pie! ¡Vamos a brindar! ¡Brindemos por el joven más rico de esta región! ¡Brindemos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a brindar todo! ¡Vamos! ¡Que vivan los amigos! ¡Que vivan! ¡Vamos a seguir gozarnos! ¡Sí! ¡Brindemos por el joven más buen oso que ha pisado este lugar! ¡Brindemos! ¡Sí! ¡Que viva Andresito! ¡Que viva! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Que viva! ¡Cantinero! Deme la cuenta, por favor. Mesonera, vaya, llévele la cuenta al personal. Son veinte mil. Son veinte mil. Bueno, aquí tengo pa' pagar. Eh, aquí el que pago soy yo, porque el que tengo la plata aquí soy yo. Así que tome. Más nada, papá. Y sigamos brindando. Sigamos brindando, vamos. Eh, 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 un momentico. Aquí falta plata. ¿Cómo así? ¿Cómo así que falta plata? ¿Cómo que falta plata? Tome, tomane la quita de la tarjeta, porque aquí lo que hay es plata, compañero. Vamos a seguir brindando. ¡Vamos! ¡Qué tristeza! Desde que mi niño Andrés se fue, ya no hay luces ni fiestas en la casona. Voy a prenderle una velita a mi santito, para ver si me hacen el milagro de devolverme a mi niño Andrés. San Orjito Panzoncito, tráeme a mi niño Andrés, virgen de las cuatro metras, devuélveme a mi niño Andrés, por favor, te lo pido. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, que es para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, que es para ti. Buenas tardes, don Manuel. Don Manuel, ¿será que no me oyes? Sí te oigo, Pedrito. ¿Qué haces tan solo? Aquí, hijo mío, meditando en mis propios pensamientos. Discúlpeme, don Manuel, yo cuando sea grande, seré un predicador que ayudarán a los que sufren. Toma, don Manuel, le regalo esta Biblia. ¿Una Biblia, Pedrito? Gracias. Don Manuel, y también lo invito por un culto. Allá estaremos, Pedrito, gracias. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, que es para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, que es para mí. Dicen amén. Amén. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes a recoger su iglesia, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesús es el Salvador del mundo. Dicen amén. Amén. Léalo usted, hermana Ruc. ¿Desde qué versículo, hermano Juan? Desde el verso 29 hasta el 33. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. A las puertas. ¿Dicen amén? ¡Amén! Pueden sentarse, hermanos. Dice la Biblia en los versos que acabamos de leer que el Señor Jesucristo viene a la tierra en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Por eso nuestro mensaje a la humanidad debe ser que el fin del mundo está cerca y todas las profecías están cumplidas. Gracias, Pastor. Aquí me traes a Don Manuel y una de las sirvientas. ¡Qué bueno, Pedrito! Siéntese, Don Manuel. Gracias, Pastor. Nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra a buscar a aquellos que han lavado su vestidura en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio tenemos entrada ante el trono celestial y nosotros podemos pedirle a Dios en cualquier sitio un milagro y Él no los va a hacer. Y si aquí hay alguno que está pasando por un momento difícil en su hogar, créale a Dios que Él va a hacer en su hogar. Permiso, hermano Pastor. ¿Será que ese Dios que usted está predicando me va a hacer el milagro de traerme a mi hijo Andrés y nosotros nos entregamos al Señor? Sí lo puede hacer, Don Manuel. Sí lo puede hacer. Entonces vamos a entregarnos al Señor. Levántense todos y colóquese la mano en el corazón y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora vengo ante tu presencia vengo ante tu presencia humilde como un niño humilde como un niño te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados por todos mis pecados recíbeme como tu hijo recíbeme como tu hijo y yo te recibo y yo te recibo como mi padre como mi padre amén 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 somos de Cristo somos de Dios ay ¿dónde estará mi comadre? Comae Comae dígame Comae ¿cuáles son esos gritos que usted trae? ¿qué me le pasa? ay Comae tengo un dolor en el espinazo Comae y eso comadre ¿qué será lo que me le pasa? será lo que los hace bueno comadre venga yo le tengo la solución ¿y cuál será Comae? ayúdeme a pilar May ay ay Dios mío ¿dónde estará por ahí el rejo el cabezoga para allá amarrarle el caballo a don Manuel que lo está necesitando? mujer ¿tú no has visto el rejo por ahí el cabezoga de amarrar el caballo? eso se lo comió el perro oye mujer tú todo el tiempo pendiente con un chisme con la vecina no, no, no me voy a amarrarle el caballo váyase viejo amargado don Manuel voy a amarrarle el caballo rucio sí hijo vaya amárenlo al mismo sí señor don Manuel ya vengo eran cien ovejas que había en el rebaño eran cien ovejas que amante cuidó pero en una tarde al contarlas todas le faltaba le faltaba una le faltaba una y triste lloró mujeres dígame don David aquí voy a buscar Andresito que me le vaya muy bien que la bendición de Dios lo acompañe don David muchas gracias don David llévese una arepita por el camino cómo no muchas gracias ahí voy que me le vaya mi bien las noventa y nueve dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue la encontró llorando temblando de frío la tomó en sus hombros vendo sus heridas y al redil volvió don Manuel aquí estoy ya me voy si David date prisa no dejes ciudad o población donde no busques a mi hijo Andres y si lo encuentra dile que hay un padre que lo espera con los brazos abiertos y que mis ojos no se cerrarán hasta no verlo llegar así lo haré don Manuel como hombre y como pastor cumpliré mi palabra ya me voy las noventa y nueve dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue bueno se me acabó el dinero todo el dinero que me dio mi padre se me ha terminado pero que bueno contar con los amigos aunque el dinero se me haya terminado pero tengo amigos voy para allá para la casa de mi amigo Felipe que yo sé que ese me va a ayudar que desea buenas tardes señorita se encuentra don Felipe si si está de parte de quien dígale que es de su amigo Andres espere un momento claro que si yo sé que mi amigo Andres me va a ayudar yo sé que él me va a ayudar pero por qué tardará tanto don Felipe dice que no lo puede atender como que no me puede ay Dios mío don Felipe es un maluco malagradecido después que se gastó todo mi dinero conmigo ahora me da la espalda pero que bueno don Benardo yo sé que ese si me va a ayudar y yo sé que ese me va a brindar la ayuda que yo necesito que desea buenas tardes señorita se encuentra don Benardo de parte de quien dígale que es de su amigo Andres que lo está buscando ya va un momento claro que si yo sé que este si me va a ayudar porque este si es mi amigo de verdad no me va a dar la espalda pero Dios mío por qué tardará tanto el señor don Bernardo no se encuentra como que no se ay Dios mío señor también ya me dio la espalda ahora que hago don Felipe me dio la espalda don Bernardo también ah pero tengo mis otros amigos que yo sé que ellos me van a recibir con los brazos abiertos voy allá donde están ellos amigo hola amigo ustedes ustedes son mis amigos no se acuerdan de la fiesta que hicimos esta semana nosotros no te conocemos ¿quién eres tú? Andresito Andresito no se acuerda y este loco es quien ¿cómo que quien? recuerda que soy su amigo Andresito vamos a golpear a la muchacha no, no, no pero ya va muchacho vamos a golpearlo ay, 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 ay las noventa y nueve dejó en el aprisco y por las montañas se oye una voz a buscarla fue parece la encontró esa voz me parece conocida temblando temblando parece como de frío la tomó en sus hombros y David sembló sus heridas y al redil volvió David Andresito hijo David Andresito pero vuelve a tu casa hijo vuelve a tu casa no David dile a mi padre que no me ha conseguido David vete David dile que no me ha conseguido esta misma historia vuelve a repetirse todavía hay ovejas que reabunda van vagan por el mundo ay tengo tanta hambre tanto frío que tengo Dios voy a levantarme para ver si consigo algo por aquí de comer por este camino algo tengo que conseguir oye que bueno mira unos camures están maduritos están sabrosos mmm tan ricos estos camures ajá tú eres el que te está comiendo los camures del patrón ¿verdad? ya te voy a llegar a poner el patrón no señor no yo no me estaba robando nada no 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 vamos a poner el patrón para que allá hables con el patrón patrón este es el muchacho que nos está robando los camures hace tiempo mira aquí lo agarré comiéndose los camures al fin agarraste esa desinvergüenza no señor es que tengo mucha hambre señor tengo mucha hambre no tenía que robarte los camures tenía que venir a pedirlo a trabajar y ganarte los camures aquí no se regala nada ¿para trabajar? sí para trabajar ¿y paga con dinero? no señor te vas a trabajar para que paguen los camures que se robó sinvergüenza sí señor está bien ¿qué sabes hacer tú? yo lo que era un simple estudiante señor ¿sabes ordeñar? no pero puedo contar las vacas no ¿sabes a la machete? no pero lo puedo molar no este es sinvergüenza padrito dígame patrón llévate este sinvergüenza para allá para el chiquero para que bañe y cure los marranos que atienda los marranos hasta que nos paguen los camures llévatelo cochino para comer para comer para que los cuide sinvergüenza ok mi patrón está bien vámonos para allá para el chiquero vámonos para el chiquero señor tu palabra dice que todo lo que viviéramos orando creer que lo recibiréis oh buen Jesús trae a mi hijo Andrés antes que suenen las doce campanadas mi vida se va gastando como una vela encendida así se va mi vida amén milagro señor te lo pido amén hasta donde me has llevado el haber desobedecido a mi padre cuantos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí fresco de hambre pero me levantaré iré a mi padre y le diré padre es pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo recibe como uno como uno de tus jornaleros si me levantaré me voy de este lugar sigo limpiando sigo limpiando esta casa y aún no tengo noticias de mi niño Andrés le prenderé una última vela a mi santito será la santa rosita bendita chiquita ya que Jorjito el panzoncito no me oye es la última que te prendo mamá mamá se te queman tus santitos como que se me queman mis santitos muchachos porque tienen ojo y no ven tienen oído y no oyen y por qué tú dices eso no serías tú que me quemaste mis santitos no yo no fui ay para mí que fuiste tú pedrito si mis santitos no te castigan yo si te voy a castigar vamos pues pedrito 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 por qué no me responde dios mío maté a mi hijo pedrito pedrito señor maté a mi hijo cuando allá se pase en vista cuando allá se pase en vista cuando allá se pase en vista y mi nombre era mi nombre es poder cuando allá oh que veo parece un méndigo quizás sea un caminante que me traiga noticias de mi hijo Andrés oh es mi hijo si es mi hijo papá 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 dime hijo papá sé que he pecado contra el cielo y contra ti y que ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero recíbeme como uno de tus jornaleros papá qué jornalero ni qué jornalero hijo levántate tú siempre has estado en mi corazón venga muchachos vengan corra traigan un anillo busquen los mejores músicos traigan vestidos que mi hijo se había muerto ha resucitado traigan el anillo rápido Andresito Andresito qué bueno que regresaste Andresito qué feliz tenerte con nosotros nuevamente vayan traigan el vestido nuevo rápido desenprisa vamos hijo vamos vamos hay fiesta en la casona vamos hijo vamos y que esa luz que está en la casona y esa música que esa bulla María dígame joven y qué es eso lo que pasa en la casona es su hermano Andresito que ha regresado y su padre ha hecho una fiesta y ha matado al becerro más gordo cómo es eso mi padre es un injusto pero y por qué me dice a mí pase no mi padre nunca me ha matado nada a mí y este sinvergüenza que se fue a derrochar la plata pero vaya vaya pase dígale hijo qué gozo qué alegría te estábamos esperando entra padre tú eres un injusto este sinvergüenza fue y se gastó nuestra plata y tú vienes y lo recompensas y yo que me la paso embraguetado en esta finca tú no me has matado ni un corderito para disfrutármelo con mis amigos hijo tú siempre has estado conmigo no te has comido un corderito porque no me lo has pedido pero este tu hermano se había muerto ha resucitado se había perdido ha sido hallado ahora hijo hay fiesta en la canzona entra por el bien de la familia bueno papá está bien vamos vamos cuando un pecador se vuelve a jesucristo esto que estamos viendo es la historia que aparece en el evangelio según san lucas capítulo 15 la historia del hijo pródigo hay dos mensajes que no debemos perder de vista el rico y el lázaro y la historia del hijo pródigo y esta historia la contamos una y otra y muchas veces que bueno sería compartirla enseñar a nuestros hijos a dramatizar las historias de la biblia y que ellos representen a jesús caminando sobre el mar de galilea que representen a jesús resucitando a lázaro que representen a jesucristo echando fuera los demonios de gadareno cuando aquel hombre que vivía en el cementerio que andaba en los sepulcros aquel hombre que desenterraba pedazos de muertos y los paseaba por la calle se había convertido en un espanto callejero me imagino que ya los muchachitos no podían ir a la escuela por causa de ese fulano gadareno pero cuando llegó jesucristo resolvió el problema porque jesucristo es la solución cristo es la única esperanza no pierdas a jesucristo de vista procura centralizarte en él enfocarlo a él meditar en él de día y de noche ahí está la verdadera felicidad me escriben la gente esta noche contesté acerca de una persona que dice hermano puerta yo soy un joven apenas tengo treinta y tantos años hermano puerta y tomo arbitruco tomo pastillas para poder dormir hermano puerta y no quiero convertirme en un adicto de esa droga hermano puerta que puedo hacer bueno le recomendé Isaías capítulo veintiséis versículo tres donde dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera hermano si en algún momento usted está entrando en depresión acuérdese de la palabra del señor medita en jesucristo hay una bienaventuranza para los que meditamos en la palabra de dios de día y de noche procura llenarte de la sagrada escritura y estar meditando siempre en la palabra del creador porque dios no miente la biblia dice él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en dios si usted se centra en la palabra de dios si usted vive meditando en jesucristo usted no va a depender de drogas para poder dormir que dios le bendiga vamos a escuchar unos comentarios de los pastores de algunos pastores que están ya aquí con nosotros en esta maravillosa fiesta de fin de año ellos van a hacer un comentario acerca de referente a lo del hijo pródigo el tema que estamos tratando en esta noche este maravilloso programa de lucas capítulo 15 versículo 11 hasta el versículo 32 tenemos acá con nosotros al pastor francisco castillo pastor de la misión número 18 de la ciudad de guanare va a hacer un comentario acerca de este tema pastor francisco bueno de verdad que es bastante de motivo de regocijo pues estar aquí en este lugar para dar testimonio de lo que el señor está haciendo por muchos años hemos experimentado este programa que ha sido algo maravilloso en la obra del señor año tras año se ha testificado acerca de lo que es el drama del hijo pródigo y realmente que es una historia conmovedora porque año tras año se revive y se repite pues esta historia porque muchas personas así como este joven abandonan abandonan el camino del señor y se van pero siempre de verdad que es tan conmovedora esta historia porque nos recuerda que siempre nuestro padre celestial está esperando el señor nunca se cansa de esperar si hay algún amigo que está oyéndonos o viéndonos puede entender que esta historia es conmovedora porque es real es verdadera siempre el señor está dispuesto con los brazos abiertos esperando jesucristo no se cambia él sigue siendo el mismo ayer hoy y por todos los siglos el señor sigue con los brazos abiertos esperando amigo si nos estás viendo nos estás oyendo quiero decirte quiero recordarte que jesucristo es el mismo de ayer es el mismo hoy y es por todos los siglos de los siglos hay una oportunidad para ti hay un momento especial en esta noche antes que este año que está por culminar recuerda que jesucristo te ama que jesucristo está esperando por ti y que es una bendición muy grande estar aquí en este lugar compartiendo de las bendiciones del señor que el señor nos bendiga y que el señor nos guarde en esta noche maravillosa amén muy bien por acá tenemos también al pastor lester pastor lester noriega por toda la misión número 44 de la ciudad de guanare le va a estar también dándonos un breve análisis de esta maravillosa obra de teatro que estamos disfrutando en esta noche acerca del hijo pródigo pastor lester sus palabras ricas y abundantes bendiciones para todos hemos disfrutado de un programa maravilloso hemos disfrutado de un programa maravilloso en esta noche la biblia dice separados de mi nada podéis hacer esto es con referente al hijo pródigo porque se separó del padre pensando que podía ganarse el mundo entero resulta que se perdió en el camino libro de jeremías capítulo 22 verso 19 dice de la manera siguiente tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenará sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a jehová tu dios este muchacho pensó que se iba a ganar el mundo entero su maldad su rebeldía lo castigó lo llevó a lo profundo lo llevó hasta el chiquero pero así como la maldad y la rebeldía lo castigó y lo puso en su lugar también alcanzó misericordia porque reconoció que en la casa del padre lo estaba esperando con abundancia este es un mensaje para ti que estás disfrutando en esta noche que estás escuchando a través de la radio este es un mensaje te encuentras apartado te encuentras triste solo quizás en este momento estás divagando en tu corazón tus pensamientos te quieren llevar a la locura pues hoy el señor nos ha puesto en este lugar para traerte un mensaje de reflexión para que vuelvas a casa deja de estar en la calle deja de estar aislado vuelve a casa que hay una familia que te espera con los brazos abiertos Dios te bendiga amén todas las glorias del señor jesucristo muy bien excelente palabra tenemos un padre eterno un padre de amor que sigue con los brazos abiertos esperando por usted que venga al encuentro de nuestro amado salvador jesucristo aquí tenemos otro pastor pastor héctor carmona de la misión número 20 de la ciudad de guanares él también va a estar dando un análisis allí lo que el señor le ponga en su corazón acerca de este tema tan maravilloso como es el hijo pródigo hermano carmona amén yo le bendiga le damos gracias a Dios por esta esta reflexión este mensaje de reflexión durante ya 50 años que se lleva a cabo llegando a la vida a los corazones de la juventud hoy hay muchos jóvenes también viviendo lo que vivió este joven este pródigo de repente no andan ambulantes en la carretera pero hoy están pródigo en la comandancia de la policía hoy están pródigo en la cárcel porque comieron arrastre algún amigo que lo invitó y salieron a la villa entonces hoy el amigo lo abandonó hoy está preso hoy está lejos de la casa del papá hoy está lejos de la comunidad hoy está lejos de los amigos que es su familia no hay mejor amigo que el hermano que la familia hoy está allá pero aún en la cárcel donde está donde está despreciado por los amigos por aquellos que le abandonaron en el camino Dios está llegando allí para decirte que su casa está dispuesta que hay un lugar de honra en la casa de Dios para ti que te puedes levantar como dice este joven de la historia que en medio del chiquero los cochinos los marranos allí de los cerdos él reflexionó y dijo tantos jornaleros que hay en la casa de mi padre y tienen buena comida duermen bien están mejor que yo que soy el hijo hoy hay una oportunidad para ti amado hermano joven que estás en la calle de repente entre los amigos en una esquina ahorita el señor te hace el llamado la puerta de las casas del padre está abierta para que usted venga a él y reflexione acércate a Jesucristo Dios te bendiga amén todas las glorias del señor Jesucristo muy bien así es el señor está con los brazos abiertos esperando por ti esperando para que vengas es el momento de reflexionar hay algunos que se ponen a pensar que va a pensar mi familia que va a pensar mi hermano mayor porque aquí en esta historia que estamos estudiando en este programa de fin de año el hermano mayor se levantó en contra de su hijo y estaba muy molesto en contra de su hermano menor muy molesto porque el padre lo había recibido con los brazos abiertos no importa lo que diga tu hermano mayor no importa lo que digan los que estén a tu lado lo importante es que nuestro padre eterno está con los brazos abiertos aquí tenemos al pastor Benjamín Montaña pastor de la misión número 4 de Guanare él nos va a hablar un poquito acerca de eso porque hay personas que lo acusa la conciencia no que va a decir mi hermano mayor que va a decir el otro que va a decir el pastor fulano no importa lo que diga la gente nuestro Dios está con los brazos abiertos esperando por nosotros porque somos sus hijos y él está dispuesto a darte lo que has perdido hermano Benjamín que comentario nos puedes hacer en esta hora de este tema que maravilloso mensaje imparte esta obra de teatro pero lo más importante es que el hijo pródigo volvió en sí dice la biblia y dijo que se iba a levantar no se quedó postrado sino que reconoció que había hecho mal y se levantó y fue a la casa del padre y le pidió perdón a su padre y su padre estaba esperándolo con los brazos abiertos quizás hoy muchos muchachos muchachas estén viviendo esta misma historia triste y se sienten solos se sienten despreciados porque sus amigos tal como el hijo pródigo lo despreciaron porque el dinero se le terminó pero de la misma manera que el hijo pródigo tomó esa decisión de levantarse tú hoy tienes que tomar esa decisión de levantarte ahí está ese padre celestial esperándote con los brazos abiertos tú descarriado que no quieres volver a la casa de tu padre porque te da vergüenza que van a decir los hermanos levántate porque ese padre maravilloso tiene los brazos abiertos esperando que tú llegues y él te va a revestir nuevamente y te va a entregar esa autoridad que antes gozabas con él entonces el mensaje de esta noche es que te levantes así como el hijo pródigo tomó esa decisión de levantarse todas las glorias del señor jesucristo muy bien eso es correcto hay que levantarse y lo más tremendo de levantarse es que no debemos esperar mucho rato no debemos comenzar a gatear para ver si nos caemos aquí y nos vamos a levantar allá en la otra esquina no hay gente que se cae inmediatamente se levanta y comienza a sacudirse y mira por los lados nadie me vio entonces que hace usted allí es importante que usted hoy se levante y allí mismo donde caíste levántate no comiences a estar gateando allá en la esquina allá en el otro lado es que te vas a levantar no hoy el señor te está llamando te está diciendo levántate porque tu padre te espera con los brazos abiertos aquí tenemos al pastor Víctor Montaña Víctor Montaña es el pastor de la misión número 10 de Guanare él también nos va a dar una revelación de parte de Dios acerca de este tema tan importante tan interesante que estamos tratando en esta hora pastor Víctor Dios bendiga a todos nuestros televidentes y a todos los que están allí recibiendo este precioso mensaje siempre hemos caracterizado la historia del hijo pródigo como una historia muy hermosa donde se puede contemplar acerca del gran amor de nuestro Dios porque hemos visto como el hijo pródigo después de haber pedido su herencia y haberse ido a una provincia apartada y malgastar todo todo lo que había recibido de su padre al quedar sin nada se sintió solo se sintió triste despreciado por la sociedad porque eso es lo que ocurre cuando una persona abandona a su padre y es decir a su padre celestial ¿qué es lo que empieza a acontecer? va a acontecer que has dejado la gracia divina te has apartado de lo maravilloso de lo hermoso de esa cobertura que es de nuestro Dios que Dios da a cada creyente y entonces allí empiezan a acontecer muchas cosas viene el hambre viene la ansiedad viene la angustia viene la tristeza y es posible que muchas personas de los que nos ven de los que hoy están recibiendo esta palabra estás viviendo alguna situación semejante pero aprende esto así como él decidió regresar y aquel padre estaba allí bueno lleno de amor desesperado también por el regreso de su hijo así está Dios hoy esperándote con los brazos abiertos esto demuestra que el amor de Dios nunca deja de ser el amor de Dios siempre está allí a latente esperándote con los brazos abiertos así que estimado amigo si estás apartado si has dejado la gracia divina vuelve que el padre te espera con ropa nueva con vestido nuevo calzado nuevo anillo nuevo y fiesta nueva porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente Jesús te ama y Jesús espera por ti amén todas las glorias del Señor Jesucristo para siempre que bueno hermano escuchar a los pastores ministros del Señor por allí nos vamos vamos a preparar también algunas hermanas porque bueno escuchar también el punto de vista de las hermanas acerca de esta historia de relacionada al hijo pródigo Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32 ese es el tema que estamos tratando ya despidiendo el año y estamos en victoria contentos alegres aquí vamos a recibir el año abrazándonos contentos alegres de la gran familia del Señor bien tenemos acá el pastor a nuestro hermano Moisés Linares Moisés Linares pastor de la misión número 46 y él va también a darnos una opinión muy acertada acerca de las escrituras y de este tema del hijo pródigo hermano Moisés gloria a Dios bueno Dios les bendiga en esta noche a todos amén que bueno verdad que hoy se esté llevando a cabo esta hermosa programación acerca de esta historia maravillosa acerca de este joven que un día decidió irse de su casa y de aquel padre que con mucho dolor despidió a su hijo pero que nunca perdió la esperanza de volverle a ver de volverle a abrazar hoy en día quizás estamos hablando de esto hoy aquel muchacho representa aquellos que se fueron un día de la casa aquellos que se fueron de la iglesia y ese padre representa nuestro señor jesucristo que todavía sigue con los brazos abiertos esperando que retorne que regreses y que este año que comienza este año que vamos a comenzar también está ese jesucristo esperando con los brazos abiertos que tú regreses a su casa que tú regreses a ese lugar donde se te brindará abrigo donde se te brindará el alimento necesario por eso es necesario que hoy nosotros estemos hablando esta palabra Dios bendiga a todos estos actores Dios bendiga a toda esta iglesia que se movió para dar esto y que hoy se esté llevando a cabo para que tú entiendas que todavía hay un Dios grande un Dios maravilloso un Dios misericordioso que está esperando por ti para que regrese esta historia quizás pasarán los años y seguiramos hablando de ello pasarán los días y seguirán hablando de esta historia maravillosa acerca de este padre que siempre esperó a su hijo y de este hijo que un día se fue pero que un día retornó a su casa amén esa es la palabra del Señor para que hoy nosotros entendamos y tú que escuchas que hoy quizás ha tomado una decisión no acertada y que quizás está pensando que todo se acabó no aquí está esta palabra que todavía se sigue cumpliendo todavía hay gente todavía hay mucha gente que está abandonada en las calles y que necesita de esta palabra que bueno que hoy se esté llevando a cabo esto y que se difunda toda esta palabra este mensaje a mucha gente que está necesitando hoy desde aquí de este lugar te decimos regresa a los brazos de Jesús que es el que está esperando amén amén todas las glorias de Dios para siempre que bueno que bueno es nuestro padre de amor amor infinito hermanos que el amor del Señor nunca deja de ser permanece fiel el Señor Él es fiel para contigo aunque tú hayas sido infiel el Señor permanece fiel tenemos acá nuestro hermano Moisés también Moisés Bambel joven predicador pastor obrero utilito dentro de la obra del Señor Él va a dar también una explicación acerca de este tema tan maravilloso como es el hijo pródigo hermano Moisés que Dios bendiga a toda esa gente que nos ven a través del canal de televisión y nos oyen a través de la radio la paz del Señor con todos ustedes de verdad que es una bendición hoy se repite otra historia acerca del hijo pródigo la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más nuestro Señor dará todas las cosas que nosotros pidamos si como humanos perdonamos en este mundo el Señor también perdona como buen padre la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana quizás hoy su historia será igual que la de este hijo pródigo usted andará en el mundo vagando sin rumbo pensando de qué forma resolver su vida hoy se abre la palabra del Señor hoy a través de estos medios llega la palabra llega este mensaje para que usted reflexione y tome una decisión y regrese a su casa regrese y retome lo que Dios tiene preparado para usted de que usted reflexione de que usted vuelva en sí y retome la bendición que Dios te tiene preparada aunque nosotros permanezcamos siendo infiel él permanece siendo fiel sus misericordias son nuevas cada mañana quizás una de las cosas que enfrentamos como humanos cuesta levantarse el que dirán las críticas los señalamientos pero el Señor te está esperando con los brazos abiertos esperando que tú tomes la decisión de que tú reflexiones igual como lo hizo este hijo pródigo que aunque estaba metido en el chiquero aunque estaba siendo despreciado por todo él tomó la decisión se levantó y vino al encuentro de su padre y le prepararon aquella gran fiesta le prepararon aquel gran homenaje aquel gran recibimiento hoy estamos esperando por ti para que tú te levantes y tomes una decisión y vengas al Señor que Dios nos bendiga amén gloria a Dios así es el Señor está esperando por ti amigo amiga que te has ido de tu hogar te has ido de tu casa el Señor está con los brazos abiertos siempre va a haber personas que van a criticar pero al final de cuenta esa gente también va a reconocer y se va a gozar contigo se va a gozar así que le hacemos la invitación para que usted se levante del lugar donde ha caído usted levántese porque el Señor su Padre está con los brazos abiertos para dar tu bendición una bendición especial tenemos por acá al Pastor Gilbert este es uno de los encargados de ensayar a todos estos muchachos que han estado hoy presentando este maravilloso programa del hijo pródigo nuestro hermano Gilbert Fajardo Pastor de la misión número 17 de Guanare Pastor Gilbert cuéntanos cómo ha sido este trabajo y cómo ha marcado yo sé que cada vez que nosotros hacemos este programa marca la vida de muchos jóvenes y que reflexiona para que no sigan ya de espaldas a Dios sino que nos volvamos a Él Dios te bendiga muy bien que Dios les bendiga de verdad es una bendición agradecemos también al Pastor Dixon al Pastor todos los pastores el Pastor Benjamín que estuvo allí la Pastora Vilmari que estuvo muy atentos allí de una manera muy especial también la Pastora la 57 la 42 que también estuvo actuando y así todos los diferentes pastores eso fue un trabajo bien fuerte pero yo quiero decirle que esto fue gracias a Dios Dios metió su mano en este asunto porque de verdad la mano de Dios allí y también de esta mano calificada Pastor de verdad una mano muy buena la mano de Dios y también la mano de estos hombres de Dios haciendo este trabajo y que cuando Dios lo utilizó para ayudarnos acá y fue y es de gran bendición al igual que el Pastor Dixon allí también bien haciendo el trabajo y los demás que ya mencioné de verdad fue una gran y maravillosa bendición y los demás actores están muy contentos muy alegres ellos hoy estamos acá Dios nos ha proveído hasta vehículo Dios nos proveyó pagado pero nos los proveyó el Señor que bendición y bueno y hablando un poco de este evento tan maravilloso quiero notar algo muy especial es que tus errores los errores del hijo pródigo lo alejaron de la casa de su padre tus fantasías que estás viviendo hoy en día esa fantasía del dinero del querer tener dinero del querer tener la posesión de las cosas de una u otra forma que eso no te aleje de la casa de tu padre que eso más bien te acerque siempre a la casa del padre el hijo pródigo sus errores los conllevaron a irse de su casa muchacha usted hombre mujer donde quiera que se encuentre que los errores vividos de la vida no te alejen de Jesús sino que este mensaje a través de cada actor que se ha realizado sea para reflexión suya y de que usted entienda de que si falló una o ha fallado mil veces no importa cuántas veces hayas fallado la gente quizás no puede olvidar las veces que usted ha fallado pero Jesús siempre estará como ese padre con sus brazos extendidos para recibirle a usted tus errores no te aparten de Jesús sino que usted se acerque más a Jesús los pecados que usted haya cometido sean para que usted se acerque más a él como el salvador de su vida Jesucristo no vino a buscar gente no murió en la cruz por gentes que ya estaban salvos sino con gente como usted y como yo que necesitamos de él todos los días que él es nuestro padre y así como el hijo necesita del padre todos los días usted necesita de Dios yo necesito de ese padre maravilloso y aunque errores tengo todos los días pero cada día me acerco cada día más a él porque él tendrá siempre sus brazos abiertos para mí y para usted también querido televidente a gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Gilbert por esa palabra preciosa la palabra del Señor el Señor nos ha enseñado que si alguno habla hable conforme a la palabra y esa es la palabra que convence la palabra que llena la palabra que usted necesita porque no sólo de pan vive el hombre no sólo de ayaca ni de pan de jamón vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor tenemos acá entre nosotros una pastora de la ciudad nuestra hermana Teresa Río pastora de la misión número 57 57 ella va a dar también su punto de vista del lado femenino hermana pastora Dios te bendiga estamos tratando el tema del hijo pródigo Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32 danos tu opinión alabado sea el Señor la paz de Cristo con todos nosotros damos gracias a Dios por este maravilloso programa de algo que me llamó la atención es que aparece en escena el padre con dos hijos y vemos la ausencia de una madre y si nos ponemos a meditar nosotros jugamos un papel hermanas amiga que me escucha muy importante y aquí vemos una necesidad muy apremiante la ausencia de una madre sé que muchas madres y Dios bendiga a todas las madrecitas en esta noche en este nuevo amanecer que se acerca que han tocado rodillas y le han pedido de una o de otra manera indistintamente a Dios acerca de lo que nosotros no podemos ocultar que está sucediendo acá en nuestro país donde muchos hijos abandonaron su hogar unos en busca de según ellos nuevos horizontes otros por acudir a otros países experimentar y lamentablemente hemos oído y nos hemos dado cuenta como muchos de ellos alabados al señor repiten la misma historia que nosotros acabamos de ver hoy a través de este hermoso programa como lo hicieron nuestros hermanos actores y como hemos visto con tristeza como madres ¿verdad? despidieron a sus hijos con dolor esperando que Dios hiciera un milagro con ellos y lamentablemente muchos de sus hijos no volvieron en sí hoy vemos una etapa muy maravillosa en este programa que este joven el hijo pródigo derrochador de los bienes del cariño de su padre del hogar amados a veces sucede que la juventud cree que fuera del señor está la solución abandonan la iglesia del señor abandonan el conocimiento que fue adquirido a través de los pastores de los hermanos que le incluyeron en la palabra del señor y piensan que dejando el evangelio o apartándose de los caminos del señor les va a ir mejor nosotros sabemos que fuera del señor no se consigue nada bueno Dios es maravilloso Dios es bueno alabamos el nombre del señor cuando podemos oír a una Venezuela que hoy más que nunca necesita del mensaje consolador del evangelio de Jesucristo como madre como ministro como pastora doy gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que Dios me permitió de conocer a Jesucristo en mi juventud era muy joven era una niña cuando me convertí al señor a través de la obra evangélica luz del mundo en los primeros misioneros que salieron a llevar un mensaje yo era una oveja perdida yo era una oveja sin pastor yo era una oveja fuera del redil y gracias a la misericordia del señor de que pude volver en sí y en mi dije verdaderamente mi juventud y no hay mayor juventud especial como lo es en el camino del señor hoy en día testifico agradezco a Dios públicamente a través de este medio y doy testimonio de tener un hogar de tener un esposo creyente de tener hoy mis hijos acá participando del drama alabados al señor como pude apreciar a mi hija dando la bienvenida en este programa antes de yo conocer al señor era muy joven y hoy en día doy testimonio como madre que madrecita que me está escuchando vimos una escena donde un padre clamó clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios puede hacer algo pero debes doblar rodillas pídele al señor y antes que suenen las doce campanadas de esta noche Dios va a obrar tu milagro a través de este programa donde Dios llama reflexión al país a los hogares a la familia que fuera de Jesucristo nada se puede hallar y brindamos un aplauso de júbilo esta noche a Venezuela de que antes que suenen las doce campanadas Dios hará un milagro precioso en la familia venezolana Dios nos bendiga la paz de Dios con nosotros gloria a Dios aleluya Dios bendiga nuestra hermana Teresa Río por esas palabras preciosas de verdad que Dios ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros y cosas grandes está haciendo Dios en Venezuela y yo estoy seguro que muchas naciones dirán tiene razón Venezuela de estar alegre porque grandes cosas ha hecho Jehová con ellos tienen derecho tienen razón de estar alegre bien ahora quiero presentarles para que dé también sus palabras a mi amada esposa la hermana Rosemary de Flores ella va a dar también su punto de vista acerca de este tema lo importante que es cuando un padre clama si Dios oye la voz de un hombre cuando le clama al padre eterno usted no cree que oirá también la voz de una madre de una mujer que llora y derrama sus lágrimas delante del Señor vamos a ver que opina la hermana Rosemary de Flores acerca de este tema adelante mi hermana que Dios bendiga a todos esos televidentes que se encuentran allí ya estamos terminando este año cerrando ya estamos casi listos pero el Señor hoy nos trae este hermoso drama yo sé que usted allí lo está observando como es la historia del hijo pródigo allí podemos ver con exactitud como ese hijo pudo escuchar muchas palabras algunas veces se cumplen en nuestras vidas lo que dice que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres y este joven pues si estuvo comunicándose con ciertas personas que quizás no le convenía que quizás le dieron un mal consejo y decidió irse así mucha gente que no consigue qué hacer escuchan la voz del diablo pero que el Señor los reprenda y dejan el hogar madrecitas que dejan el hogar hijos que dejan a sus padres gente que dejan el país gente que no consiguen qué hacer porque el enemigo le presenta tantas cosas por allí ilusorias que pensando que les va a ir bien pero eso es solamente un montaje entonces a pesar el tiempo empiezan a pasar el tiempo empiezan a sufrir a sufrir a sufrir pero el Señor siempre está pendiente de nosotros Él es nuestro Padre Él nos perdona Él nos consuela Él está pendiente de lo que nosotros hacemos porque así como este Padre esperó le oró al Señor esperando a su hijo tantas cosas que pasó qué necesidad tenía ese joven de pasar por ese proceso ese sufrimiento tan terrible donde sus supuestos amigos los que le decían que le iban a tender la mano pues le dieron fue la espalda le cerraban las puertas las amiguitas por allí lo que querían era el dinero así está ahorita la gente está loca están desesperadas sus corazones se han cerrado mis hermanos mi amigo usted que está viendo este programa abra sus ojos el Señor está pendiente de nosotros Él perdona nuestros pecados si caemos es para levantarnos el Padre está allí pendiente pendiente de nosotros como hijos pendiente de ti que eres hijo pendiente de ti mujer que eres madre pendiente de ti hombre que eres padre arrepiéntete de las cosas malas que has hecho y vuelve al camino vuelve al redil el Padre te está esperando nunca es tarde para rectificar el enemigo lo que quiere es que usted no se levante que usted no regrese que usted siga sufriendo por allí hasta que muera o hasta que lo mate pero el Señor sí quiere que salgamos adelante Él sí quiere que surjamos que regresemos que abracemos a nuestra familia que cerramos que cerremos filas eso es lo que quiere el Señor en nuestro hogar veía por allí un mensaje en las redes sociales de un joven que yo conozco y decía que le sufría mucho al ver que no sus hijos no tenían ropas nuevas y cosas nuevas entonces allí le pude dar un consejo y decirle que bueno que su hijo podía ver a su padre a su madrecita juntos un hogar con amor ciertamente ahorita hay muchas familias que le han mandado el dinero para ropa y comida pero no tienen el amor de la madre allí en la casa no está el padre allí en la casa el dinero no lo es todo en la vida todo lo que nosotros necesitamos es a Jesucristo a Jesucristo en nuestra vida que Él transforma el hogar y Él construye la familia la mantiene allí firme para hacer una ropa fuerte en el hogar que no venga cualquier aire cualquier tempestad a tumbar por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor Él hará en nuestras vidas pero Él es un caballero Él no va a entrar así por así en nuestras vidas usted tiene que abrir su corazón su entendimiento y dejar que Él entre en su vida y que Él more en su vida Amén Gloria a Dios esa es la hermana Rosemary de Flores esa es mi esposa qué bendición esa es mi esposa que Dios me la bendiga muchísimo así es mis amados hermanos amigos cuánta gente preocupada por la comida por el pan de jamón por la yaca pero resulta que hay muchos que tienen eso en la mesa pero no tienen el cariño el aprecio no tienen a papá no tienen a mamá en la casa sino que están por allá lejos en otro país no, no yo creo que nosotros los venezolanos hemos aprendido lo que significa la unión familiar usted de repente no tiene el pan de jamón no tiene la yaca se está comiendo una arepita con suero pero tiene a papá tiene a mamá está en unión familiar eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros aquí tenemos a la pastora la esposa de nuestro hermano Benjamín Montaña es la hermana Lady de Montaña de la misión número 4 de Guanare ella también va a dar su aporte en esta actividad que estamos presentando este programa no ha culminado el programa hemos hecho un alto para hacer unos comentarios y dando tiempo porque aquí nos vamos a abrazar a las 12 de la noche para recibir el nuevo año en la presencia del Señor Gloria a Dios hermana Lady danos tus palabras Gloria a Dios que Dios nos bendiga a todos en esta noche amén agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar y sí entendiendo la historia del hijo pródigo este muchacho que tenía todos los bienes tenía toda la oportunidad de crecer con su padre con su familia sin embargo se dejó llevar de todas esas amistades de todas esas malas influencias que se acercaron a la vida de él y que después en el momento de la necesidad se apartaron de él lo dejaron solo pero él pudo recapacitar y volver nuevamente a su hogar así pasa a veces con cada uno de nosotros de los hijos de nosotros como cristianos Dios nos da todo lo que nosotros queremos y nos apartamos del Señor nos olvidamos de él y de crecer en sus caminos pero Dios es Dios de oportunidad Jesucristo es un Dios de amor y de misericordia y cada día sus misericordias son nuevas su esperanza está con cada uno de nosotros y es por eso que para nosotros sigue abierta esa oportunidad esa esperanza de volver si te has apartado amigo de volver nuevamente a los caminos te has preguntado que es lo que pasa con tu vida la palabra dice que de que se lamenta el hombre la mente es el hombre de su pecado a veces nos lamentamos por cada cosa que vivimos por cada mala experiencia de nuestras vidas pero no vemos atrás lo que hemos hecho y entonces le echamos la culpa a Dios de las cosas malas sin ver que hemos apartado nuestra mirada del Señor debemos cada día reconocer como hizo este muchacho reconoció que hizo mal y volvió a la casa de su padre así si tú estás apartado del Señor este es un mensaje para tu vida para que tú vuelvas nuevamente a los caminos del Señor a sus brazos Él te va a estar esperando con amor con misericordia y te va a ayudar a seguir adelante te va a ayudar a avanzar y a nosotros que estamos en los caminos del Señor no desmayemos no seamos como ese hijo que está en la casa pero cuando viene su hermano se molesta se molesta cuando el otro creyente está avanzando en las cosas del Señor debemos de alegrarnos de regocijarnos de que también pueda crecer cada uno de los que estamos en la iglesia de ser una ayuda para nuestros hermanos en la iglesia con nuestra familia no mirar mal a aquella persona que ha caído ni murmurarle sino darle una mano amiga darle una nueva oportunidad nosotros también porque quién somos nosotros para negarle una oportunidad a una persona que ha caído no lo hace el Señor quien fue quien dio la vida mucho menos nosotros ¿verdad? nosotros tenemos que ayudarle darle esa mano amiga que el Señor también nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante y nosotros como padres y como madres seguir estar pendientes de nuestros hijos tratar de cada día instruirnos los caminos del Señor ser unos amigos enseñarles amar a Jesús enseñar como decía nuestro hermano Puerta las historias de Jesús hablarles sobre la palabra de Dios y eso en figura para los niños es muy importante porque eso queda en la vida de cada uno de ellos y no se olvida lo que uno aprende del niño en el Señor a medida de la edad de uno eso va siendo en cada uno de nosotros por eso le damos gracias a Dios y este nuevo año trae una promesa muy hermosa para cada uno de nosotros y debemos creerla siempre he creído que los textos son la promesa del año para cada uno de nosotros y si nosotros creemos a esa palabra vamos a ser bendecidos este es un texto de gran bendición es diferente a los demás textos y creo que el Señor va a hacer grandes cosas en este nuevo año aunque hemos pasado por dificultades que no pensábamos pasar pero Dios ha estado con cada uno de nosotros y es quien hasta ahora nos ha sostenido y nos seguirá ayudando que Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Toda la gloria es del Señor Jesucristo estas mujeres son unas dinamitas hermanos unas dinamitas no solamente los pastores como que no solamente le han entregado la bolsa sino que también le han entregado hermanos la autoridad para que prediquen la palabra del Señor con alegría bien aquí tenemos otra hermana otra dinamita del Señor nuestra hermana Carolina de Garrido Dios bendiga nuestro hermano Garrido que está por allá Gloria al Señor si Señor Amber reluciente nuestra hermana y hoy ella nos va a dar también sus palabras y que opina acerca de este tema tan maravilloso como es la vida del hijo pródigo lo importante de regresar a la casa de nuestro padre adelante hermana Carolina que toda la gloria sea para Dios nos gozamos en esta noche en la presencia del Señor es una historia que tiene mucha reflexión reflexión para todos reflexión para los hijos reflexión para usted que está en su casa de que hay un Dios misericordioso un Dios de amor un Dios que perdona ese es el Dios que presentamos todos los días y a cada momento y que en esta noche a través de este programa se le está haciendo llegar a ustedes este mensaje este joven propuso en su corazón algo él dijo me levantaré e iré a la casa de mi padre eso es lo que tenemos que hacer proponernos y actuar la Biblia dice determinarás a ti mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz y esa luz es la luz de Jesucristo la luz que resplandece la luz que está con nosotros y que nos cuida y nos guarda en todo momento este joven se levantó y fue y su padre fue movido a misericordia las misericordias de Dios son nuevas cada mañana querido amigo sus misericordias son nuevas para cada uno de nosotros cuando este hijo llegó hasta donde su padre arrepentido dice la Biblia que un corazón constricto y humillado jamás el Señor desprecia su padre lo abrazó lo besó lo tomó en sus brazos y hubo regocijo hubo fiesta hagamos fiesta porque este era mi hijo muerto y hoy ya mi hijo ha vuelto ha regresado y ya nuevamente va a estar con nosotros hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente es el momento de que usted venga a los pies del Señor abra su corazón a Jesucristo y va a haber fiesta en el cielo nosotros aquí estamos de fiesta con Jesús este pueblo está alegre porque tenemos a Jesucristo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza Dios les continúe bendiciendo amén gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Carolina por ese mensaje tan maravilloso ese mensaje esa palabra de parte del Señor bien aquí tenemos un hermano de la dinastía Vizcaría la familia Vizcaría todavía tenemos al abuelo Simón Vizcaría cumplido y por allá anda el viejito todavía hermano fuerte estos días lo conseguí que venía bajando de allá del cerro de acá de la parte de Buenos Aires y tiene la esposa hermano y tiene la esposa y como diría el hermano Luis Ramón como que todavía prende por el arranque prende hasta abajo el agua el hombre así dice yo prendo hasta abajo el agua dice el viejito gloria a Dios toda la gloria sea del Señor bien aquí tenemos a nuestro hermano nuestro hermano Vizcaría él va también a dar unas palabras ya finalizando este año mi hermano tus palabras hermano Vizcaría gloria a Dios que Dios le bendiga qué importante repetir tengo bastante tiempo escuchando este programa y viéndolo y siempre hay reflexión en muchas personas un día como hoy mucha gente anda agobiado por el estrés los carga bastante confundido pero qué importante es que hoy la obra nuestra obra se dedica a esto hermano y muchos llegan se retroceden otra vez cuántas personas están cabibajos pero una palabra una dramatización que se hace lo hace reflexionar qué importante es escuchar el consejo aquel que escucha el consejo tiene victoria este muchacho se acordó que tenía un padre importante acordarse del padre y el padre no lo desechó el padre lo recibió con los brazos abiertos cuántas personas hermanos en nuestras iglesias se han ido músicos cantantes y a lo mejor no piensan no quiero regresar porque me da pena no venga que aquí estamos con los brazos abiertos la obra evangélica luz del mundo y todas las horas te está esperando porque tienes un trabajo grande que hacer en este lugar Dios te abre la puerta ven que Jesucristo te espera que Dios te bendiga gloria a Dios todas las glorias del Señor Jesucristo bien tenemos acá entre nosotros un misionero un misionero internacional un hombre hermano que Dios le ha enseñado muchas cosas ese es un científico que Dios bendiga nuestro hermano Jacob viene directamente de Haití y está aquí con nosotros disfrutando de este programa hermano Jacob has podido notar has podido visualizar esta obra de teatro tan bonita tan maravillosa y estoy seguro que Dios te ha dado una palabra a medida que observabas la programación y yo quiero que en este momento el Señor quiere que en este momento compartas con nosotros lo que el Señor te estaba enseñando viendo toda aquella dramatización adelante mi hermano muchas gracias muchas gracias al pastor Juan Flores Dios bendiga Venezuela Dios bendiga todas las personas que nos están viendo yo estoy muy agradecido con el Señor por tener esa dicha de compartir ese momento con usted que nos está viendo en la televisora nos está escuchando en la radio viendo ese escenario del hijo pródigo en mi mente llegó el tema de la búsqueda de la felicidad la búsqueda de la alegría yo me acuerdo esa misma fecha el año que pasó la madrugada entre el 31 de diciembre y el 1 de enero el Señor en su misericordia me llevó a una a una congregación allí empecé a orar hay muchas cosas que yo no entendí y allí Dios me dio el entendimiento sobre el canto de los gallos cuando cantan los gallos es algo simbólico lamentablemente hay gente que lo ven tan simple tan sencillo en el corazón de ese muchacho que la historia lo relata el hijo pródigo había una necesidad de felicidad había una necesidad de alegría había un vacío que necesitaba ser lleno pero lamentablemente él buscaba satisfacer esa necesidad en sitio donde no se podía ser satisfecho pero en la presencia de Dios cuando uno llega y busca la felicidad en la presencia de Dios se consigue porque cuando cantan los gallos qué sentido tiene eso qué sentido tiene el canto para nosotros los seres humanos es símbolo de alegría es símbolo de felicidad es símbolo de paz es símbolo de tranquilidad y los gallos haya lluvia cantan haya comida cantan llega la madrugada cantan al mediodía cantan pase lo que pase cantan o sea hay una lección muy importante que esos animales nos están enseñando que la felicidad no debe de ser dependida de lo que acontece no debe de depender de las cosas a que nos rodean debe de dependerse de nuestro contacto con Dios de nuestra relación con Jehová de los ejércitos en este momento tú joven tú que es un hombre una mujer de repente en este momento te falta el zapato te falta que sé yo la yaca el pan de jabón como lo estaba diciendo nuestro hermano Juan Flores vengo a decirte que la alegría no depende de esas cosas la alegría depende de cómo estás tú con el Señor la alegría depende de cómo estás tú con Jehová de los ejércitos porque la alegría llegó en el corazón de ese muchacho cuando se dio de cuenta que él estaba buscando donde no estaba donde no lo había y cuando se dio de cuenta y salió corriendo buscaba a su padre y allí su corazón encontró lo que tenía tiempo buscando venimos a decirte que la paz está en la presencia de Dios la alegría es estar en la presencia de Jesús es cuando tiene el Espíritu Santo de Dios que te guía que te ayude en medio de las dificultades allí consigue la paz allí consigue la alegría Dios te bendiga Dios te bendiga amén gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Jacob nuestro hermano Jacob Montinarro directamente desde Haití trayendo nuestra reflexión tan bonita tan importante tan interesante el Señor sigue con los brazos extendidos los brazos abiertos esperando por usted esperando por cada uno de nosotros Él es nuestro Padre eterno hay muchos que se sienten que están desamparados en la vida no tienen papá no tienen mamá pero el Señor les dice en este momento aunque tu padre y tu madre te dejaren Jehová con todo te recogerá tenemos un Padre eterno que está siempre esperando por nosotros que clamemos a Él que reconozcamos nuestros errores y nos levantemos porque nuestro Padre que está en los cielos es eterno Él no muere Él no perece Él permanece para siempre con nosotros bien tenemos acá otro hermano nuestro hermano Moisés un hermano que ayuda mucho a nuestro Pastor Puertas allí en la oficina siempre pendiente ya han pasado por acá dos Moisés hay varias personas que han sido rescatadas de las aguas Moisés ahora tenemos nuestro hermano Moisés Aponte Él va a dar también sus palabras y su aporte en este momento hermano Moisés que tengan todos muy buenas noches que el Señor les bendiga esta noche estamos en la última noche y en esta edición especial estamos haciendo una obra de teatro acerca del hijo pródigo un joven que pensó que lo sabía todo que lo tenía todo listo y tomó su decisión de irse irse de su casa dejó su familia dejó todo lo que él conocía y lo que sus padres le habían enseñado se fue y hizo lo que quiso pero él volvió él volvió buscando en la escritura una enseñanza una reflexión acerca de la vida que tuvo este joven una vida bastante negativa tenemos en nuestro país jóvenes que se han ido del país jovencitas que se han ido y muchas han regresado de una mala manera pero para ustedes jóvenes adultos que se han ido del país y que han regresado sin mucho éxito el versículo que está en Isaías capítulo 43 18 viene de parte del Señor y dice no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas se acerca ahorita en minutos el 2000 un nuevo año un nuevo año de oportunidades un nuevo año para corregir el camino pastor puerta el año ha tenido 52 semanas 52 semanas de lunes a viernes multiplicado por 5 son 260 hemos tenido 260 programas antesala al matutino y 260 programas antesala a la vigilia 52 52 programas antesala a la vigilia 312 programas para usted que nos está viendo para usted que no oye por la radio 312 programas ininterrumpido así trabajamos en radio luz 102.1 FM y en luz TV estuvimos un tiempito fuera del aire en luz TV pero ya hemos vuelto no nos acordemos de las cosas pasadas ni antiguas y aquí que lo que viene es lo que le vino al hijo pródigo así como llegó andrajoso su padre le puso un anillo en el dedo y le puso su capa y mandó a matar al becerro más gordo e hizo fiesta así hace Dios con nosotros feliz año y que tenga usted buenas noches gloria a Dios todas las glorias del Señor Dios bendiga a nuestro hermano Moisés gracias a Moisés por esa palabra hay gente que está esperando una coyuntura está esperando un momento para dar inicio a nuevos proyectos nuevas metas hacer nuevas cosas y yo creo que comienzo de este nuevo año es el momento que usted está esperando es la coyuntura muy especial que Dios le da para iniciar proyectos nuevos metas nuevas lo que no logró este año que pasó entonces este año el Señor que está comenzando el Señor le va a dar la victoria simplemente confiemos en Él esperemos en Él no pierdas la fe bien tenemos acá entre nosotros un hermano de mucha trayectoria dentro de la obra y nuestro hermano Héctor Colmenares nuestro hermano Héctor Colmenares uno de los cuentas acá entre nosotros todo lo que relacionado a la obra un historiador conocedor a profundidad de cómo nació y cómo ha ido surgiendo la obra evangélica luz del mundo y también hermanos los años que yo he estado acá pendiente de los programas siempre lo veo que no se pierde el programa del 31 el programa de El Hijo Pródigo entonces nuestro hermano vamos a escuchar tu comentario que Dios te bendiga muy buena noche a todos los que nos oyen a nivel nacional mundial Dios les bendiga estamos celebrando esta noche pues ya finalizando este año para recibir el nuevo año esta historia que se repite todos los años es como dice el canto de la cien oveja esta historia vuelve a repetirse hoy en día vemos jóvenes que abandonan sus hogares abandonan sus estudios incluso en las empresas se van y es doloroso para aquel empresario es doloroso para aquel padre de familia y más para un pastor cuando una oveja se le va cuando una oveja se retira es doloroso yo creo que todos aquellos padres y madres que han tenido el dolor de que un hijo se le vaya de su casa que se descarrile para hacerlo malo que pida su herencia como la pidió aquel joven de la historia es doloroso y muchos padres muchas madres han llorado esto por eso hoy en día la iglesia es la garante de enseñar de orientar a tantos jóvenes que hasta desde su niñez se les dice a los padres se les dice que instruyamos a los niños para que aún cuando ellos sean grandes no se aparten que conozcan la historia esta historia que vuelve que se ha repetido y que se repite cada día es doloroso pastores pastoras cristianos que nos corresponde hablar de esta historia cada día pues para que jóvenes jóvenes y varones y hembras se corrijan su camino y no abandonen su casa no abandonen sus estudios para que sean más adelante hombres y mujeres de bien este padre representa este don 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 de la de la historia representa al padre de familia representa el pastor y representa la iglesia para llamar a todos aquellos que están en aquel descarrilamiento que vengan que vengan a su casa que vengan a la iglesia que retornen a su estudio para que vivan una vida en paz una vida santa y eso es lo que esperamos Venezuela está esperando de nosotros como iglesia que conformemos que instruyamos a tantos jóvenes y hoy en día vemos cantidades de jóvenes en la iglesia y es la alegría de la iglesia la alegría del pastor la alegría de Dios amén la biblia nos enseña que Dios y es un versículo muy conocido que ha amado tanto al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna Dios le bendiga muy lindo el programa bendecimos a cada uno de los organizadores de los facilitadores de los maestros bendecimos a cada uno de los participantes bendecimos a los hermanos que nos están oyendo en cualquier parte de Guanare de portuguesa de Venezuela de nuestro continente les bendecimos de todo corazón haciendo un poquito de historia el año pasado fuimos tocados conmovidos por la necesidad de zapatos veíamos los calzados de los hermanos y oramos al señor con lágrimas pidiéndole al señor que nos diera un zapatero para que nos hiciera zapatos en lugar de uno el señor nos dio dos porque la biblia dice que mejor son dos que uno uno de los zapateros lo mandamos a Cumaná y allí preparó más de doscientos zapateros este año mandamos el otro a Carúpano preparó en Carúpano cerca de cien zapateros el alcalde de Guiria oyó de lo que estaba sucediendo en su estado en el estado Sucre y se llevó al zapatero de Carúpano y allí le compró máquinas de zapatería faltaba la materia prima hermano nos jugamos el todo por el todo agarramos lo que nos quedaba de ofrenda misionera y la sembramos en zapatos para que las hermanas tuvieran sus zapatos su sandalia al estilo de Israel gloria a Dios una persona de aquí de Guanare un empresario viendo la buena voluntad cooperó también para bajar el precio de los zapatos amados hermanos ya gracias al Señor tenemos los zapatos ahora lo que falta es la plata para comprar los zapatos aleluya pero el Señor va a proveer ya los zapatos los tenemos tenemos zapatos para todo el año zapatos al estilo de Israel que el Señor les bendiga le damos al Señor las primicias los tres primeros días del año se los damos al Señor en ayuno y oración o sea que ya volveremos amados hermanos a la mesa con la ayuda del Señor los pastores pueden hacer su ayuno en la casa de oración para los que quieran estar juntos como en la iglesia primitiva cuando descendió el Espíritu Santo y se levantó Pedro que era el peor de todos y Pedro en el primer mensaje se le entregaron tres mil zumbó el segundo mensaje y se le entregaron cinco mil porque cuando tú recibes la bendición de Dios el poder de Dios te convierte en una amenaza contra el diablo nos dice la escritura que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y todo esto amados hermanos sucedió después que ellos estuvieron juntos orando y ayunando en la casa de oración en el aposento alto el aposento alto existe todavía dos veces al año nosotros subimos a Jerusalén con peregrinos de nuestro continente de cualquier nación nos reunimos allá oramos por el Espíritu Santo y nunca hemos sido defraudados el Señor siempre respalda su palabra y la gente regresa ungidos llenos del poder de Dios a sus naciones y es cierto que hemos sido afligidos durante estos últimos años afligida la nación más rica del continente pero lo vamos a recordar mañana diga conmigo que te hizo que te hizo agarre la mano del que tiene a su lado y diga conmigo Dios mío Dios mío en este momento en este momento te damos gracias te damos gracias por las aflicciones por las luchas por las pruebas por la falta de gasolina por la falta de gasolina por la falta padre de dinero en los bancos te damos gracias te damos gracias oramos el año pasado oramos el año pasado para que nos dieras caucho para que nos dieras caucho batería batería ya los tenemos pero faltan los dólares abre los cielos bendecimos a Israel bendecimos a Israel pedimos pedimos por la paz de Jerusalén por la paz de Jerusalén y pedimos Dios mío y pedimos Dios mío que nos saquen que nos saquen de esta crisis de esta crisis y que este don sea de abundancia sea de abundancia y de prosperidad y de prosperidad es la mejor calificación que recibe un estudiante que recibe un estudiante en cualquier nivel educativo será una explosión de bendición para todo el que lo cree en el nombre de Jesús bendito sea Israel feliz año toda Venezuela para nuestro continente y para todos los creyentes alrededor del mundo feliz año feliz año feliz año con Cristo con Cristo amén y amén Dios le bendiga amén feliz año feliz año con Cristo go ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!